Fui a subir la carretera que me lleva a la miseria En vez de piedra, en vez de asfalto, por lo menos dame guerra No me tires contra el suelo, no me rompas la cadena Es que yo extraño un saborcito a coco que se caiga en tu mirar Yeah, dulcito y coco Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito y coco, como pan a la abeja queda miel Dulcito y coco, nadie me hace tanta falta como tú Llevame a la carretera que me lleva hasta tu casa Agüita de manantiales, florecita de mi valle Ven y quítame este duelo, ven y radia tus detalles Es que yo extraño un saborcito a coco que se caiga en tu mirar Es que yo extraño un saborcito a coco que yo se caiga en tus labios Dulcito y coco, amor, tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito y coco, como pan a la abeja queda miel Dulcito y coco, nadie me hace tanta falta como tú Ay, como tú Ay, llévame a la carretera que me lleva a ti Yeah, que me lleva a ti Nadie me hace tanta falta como tú Oh, no, 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 no Gracias por ver el video.